El asambleísta Fabricio Villamar solicitó a la Procuraduría General del Estado que analice el caso del legislador correísta Jofre Poma, a quien acusa de incumplir con la suspensión condicional de su condena por paralización de un servicio público. Esto luego de los incidentes que registró el jueves anterior, cuando Poma intentó recuperar su puesto en la Asamblea Nacional en medio de gritos y forcejeos de sus coedarios contra la escolta legislativa. Lo que dice la sentencia en donde se le confiere al señor Poma la suspensión condicional de la pena es que pueda cumplir su sentencia fuera de prisión siempre y cuando no se acerque a los pozos petroleros, siempre y cuando no participe de manifestaciones o de protestas públicas. Que dentro de una protesta denominada no más perseguidos políticos, el señor Jofre Poma y otras personas entraron a la Asamblea la semana anterior. En tal sentido, independientemente de que sea una protesta pacífica, con causa o sin causa, la protesta sucedió. Por lo tanto, se habría violado los preceptos de la suspensión condicional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!